Hola, hola, hola con todos. Aquí estamos nuevamente. Disculpen la demora. Qué cosa, ¿no? Había prometido ser más regular y no sé qué mismo que ha pasado. Siempre termina pasando algo. Y se retrasan las grabaciones. Aquí estamos dos semanas después. Qué coincidencia. La última vez que grabé fue el jueves veinticinco de enero, el día que mi mami hubiera cumplido años. Y hoy estamos jueves ocho de febrero. Bueno, son las doce y cuarenta y cinco de la noche en mañana, digamos. Bueno, claro, uno se cuesta dormir y claro. Siete de la mañana que me despierto es como que uno dice el día siguiente, pero ya a esta hora ya es jueves ocho de febrero. El fin de semana, por ejemplo, el domingo que comenzaba a grabar fue la ceremonia de los premios Grammy. Mi amor era hartísimo ahí grabando. O sea, es una ceremonia que dura tres horas y para mi programa, para Entre Flashes, hago un resumen que dura catorce minutos. O sea, resumir tres horas en catorce minutos requiere realmente mucha concentración y buen criterio para escoger lo que uno cree que es interesante. La verdad es que es un ejercicio que me encanta. Me encanta hacer. Y eso que catorce minutos es hartísimo porque un programa Entre Flashes dura aproximadamente entre veintiuno y veintitrés minutos. Así que catorce minutos es prácticamente más en la mitad del programa. Así que seguramente igual mañana que me toca revisar el programa antes de enviarlo, seguramente cortaré algunos ambientales. El ambiental es cuando escuchas el sonido original del reportaje. Puso un ambiental larguísimo de Miley Cyrus cantando Flowers, que me encantó. Fue la primera vez que ganó un Grammy. Estaba súper emocionada. De ahí también reapareció Celine Dion. Todo el mundo se puso de pie a aplaudirla. La gente con las lágrimas en los ojos porque Celine Dion tiene una enfermedad súper grave y reapareció en público después de algún tiempo. Fue súper emotivo eso, la verdad. Karol G también ganando un Grammy por primera vez, emocionadísima. Ahí dio un discurso en inglés. Me sentí bien identificado por el acento, ¿no? El acento de Karol G súper colombiano. Así como cuando hablo yo inglés. Y no lo había contado, me he olvidado contarles que en realidad fue chévere ahora que estuve para fin de año, donde mi cuñado Chalito en Cooper City, tuve la oportunidad de conversar en inglés primero con la mamá de mi querida prima Natalie. Ahí hablamos bastante de inglés. Una conversación así fluida. Hablamos hablado unos 10, 15 minutos y también el día de año nuevo con Fung, un amigo vietnamita de mi cuñado. También hablamos así de largo, de todo, de política, de deporte, de medio ambiente, de turismo, de todo. Y la verdad es que chévere. O sea, es verdad que no cometo algunos errores, pero me entienden cuando hablo y yo entiendo cuando me hablan. Así que eso es lo importante, ¿no? Establecer una comunicación fluida en inglés. Lo diría además, bueno, ayer miércoles leí mi primera clase de italiano a mi querido primo José Antonio Castro, que está entusiasmado con aprender italiano. Chévere, que ya no volvió más, fue Mauricio Manfredi. No sé qué le habrá pasado a Mauricio, que ya se olvidó de las clases de italiano. Ojalá vuelva a algún momento. Y hoy día me escribió alguien a preguntar si podía darle clases en francés a su hija. Así que yo encantado, me encanta, me encanta realmente enseñar idiomas. Los idiomas que sé, que más sé, que son obviamente italiano y francés. Así que chévere, me gusta, me encanta, me encanta ser profesor de idiomas. Y bueno, y de ahí, claro, el 7 de febrero, ayer, fue el cumpleaños me quería prima, Vanessa, mi fan número uno del podcast, le había prometido que iba a grabar el podcast justamente el día 7, no, perdón, el 6 de febrero, el 6 de febrero que cumplió Vanessa, pero no pude porque llegué a la casa el 6 de febrero, el martes de noche, y fue lo de Piñera, pues, fue el trágico accidente de Piñera, el expresidente de Chile que se murió, entonces, me moré hartísimo viendo noticias, y ya no pude grabar. Pero bueno, llevo ahí hablando 4 minutos y 40 de todo tipo de cosas, y este capítulo se llama Ejercicio es Vida, pues voy a contarles, ya les hablé en el episodio del coronavirus, ¿no? Por qué nació esta frase, Ejercicio es Vida, y en realidad es como que últimamente, o sea, ya no últimamente, ya hace algunos años, realmente es como que me encanta, me encanta hacer ejercicio, me encanta estar así, hacer, hacer, ¿no? Tener actividad física, me parece que es súper importante. Me sorprende que haya gente que lleva una vida sedentaria, que nunca hace ejercicio, que nunca se mueve, que está ahí nomás en un sillón o un mueble viendo televisión, comiendo canguil, o sea, digo, ¿no? Siempre hay tiempo para, siempre hay tiempo para adquirir este, este fantástico hábito de hacer ejercicio. La estaba revisando justamente en la página oficial de el CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Impresión interesante lo que dice con respecto a la actividad física, dice, algunos beneficios de la actividad física para la salud cerebral ocurren inmediatamente después de una sesión de actividad física moderada o intensa. Estos beneficios incluyen una mejor habilidad para pensar o habilidad cognitiva entre los niños de 6 a 13 años de edad y menos sentimientos de ansiedad a corto plazo entre los adultos. Hacer actividad física regularmente puede ayudarte a mantener fuertes tus habilidades para pensar, aprender y tener buen juicio con el pasar de los años. También puede reducir tu riesgo de depresión y ansiedad, al igual que ayudarte a dormir mejor. Así que, bueno, fantástico, ¿no? Los beneficios son múltiples, además sobre todo con el tema del peso, ¿no? Últimamente como que había estado subiendo un poco de peso, siempre me ha mantenido yo entre los 72 y máximo como mucho 75 kilos y estaba pesando 77. Y ya, chute, dije yo, no, eso no puede ser, pero tengo que reaccionar. Entonces ya me puse las pilas. Ahora todos los días hago ejercicio y sobre todo, más allá de hacer ejercicio, el tema de la alimentación, eso es básico. O sea, por más que uno se mate haciendo ejercicio, si es que comes pura azúcar y puro carbohidrato, no ayuda, pues, ¿no? El tema de limitar el consumo de azúcar es súper importante. De hecho, ahorita estoy intentándolo, aunque bueno, a veces tengo una debilidad por los helados, me encanta el helado cremosito de pingüino, el helado napolitano, cremosito, perdón, que es de chocolate, vainilla y frutilla. A José Alfredo también le encanta, y a veces así compramos un litro, y resulta que el litro, el litro, un día, yo puedo cargarme un litro un día, o sea, es algo que me fascina ese helado. Entonces me acuerdo que hace como unas, que para si lo sé, unas tres, cuatro semanas, le compré un litro a José Alfredo, que le encanta, y así los dos lo comemos juntos así, con una cucharita del mismo tarro ahí vamos cogiendo, ni siquiera nos salimos a un plato. Entonces como que los dos juntos nos bajamos casi, casi que medio litro, y ese mismo día por la noche, me dio así de repente unas ganas, estaba viendo allá, pues, estaba viendo Masterchef, este reality entre Amazonas, que me gusta mucho verlo, estaba viendo el programa, y me dio hambre. Fui al congelador, cogí el litro, y me lo acabé. Y ya, pues, al día siguiente, bajó a José Alfredo, así, tipo, cuatro de la tarde, emocionadísimo, a ver su helado, y no estaba, se puso histérico, lloró, desesperado, bravísimo, y me dio risa, porque ahora compramos otra vez un litro, bueno, le compró su abuelita a José Alfredo un litro de helado, y ya hoy día comenzamos a comer un poquito, pero un poco no más. Entonces, hoy día, esta noche, voy yo así de repente, ya José Alfredo estaba dormido, voy a la cocina, cojo el litro, me lo traigo aquí al cuarto de juegos donde, donde trabajo, donde grabo mi podcast, y donde veo noticias, todo, y José María me ve, no, papi, no, estás loco, papi, no, dame, dámelo, dame, ¿cómo te lo vas a acabar? ¿Cómo te lo vas a acabar? José María, protegiendo a, protector de su hermano, protector de helado a su hermano, se usó bravísimo, me hizo, me hizo ir a la cocina a devolver el litro, que dijo que me lo iba a tragar en un día, como suelo hacerlo, así que bueno, pues le hice caso a José María, y ahí quedó el litro de helado napolitano, casi enterito, para que mañana José Alfredo lo siga comiendo. En fin, el tema del ejercicio, yo como que desde chiquito, me acuerdo, clarito, cuando vivía en la Lomas de Urdeza, en la calle Brisas y Olmos, y me acuerdo que veía a mis tíos, ¿no? Mi tío Juan, mi tío Pancho, que levantaban pesas ahí en su, en el parqueadero del departamento donde vivían, creo que mi primo Rodolfo, creo también hacía Rodolfo o Raúl, también levantaban pesas con ellos, me acuerdo clarito la imagen, así que los veía como levantaban pesas ahí, se sacaban la madre, y yo creo que por ahí habré cogido una pesita, así como que una, una mancuerna ahí, intentar levantarla, o sea como que ya, a ese día, 10, 11 años, como que me parecía interesante, de ahí, un recuerdo, que lo tengo así clarito, como si fuera ayer, fue en el año 95, no perdón, 94, en Ginebra, en el colegio La Gradel, en clases de gimnasia, las clases de gimnasia eran chéveres en Ginebra, porque era como, hacías de todo, fútbol, básquetbol, y atletismo, gimnasia, etcétera, entonces un día, el profesor nos pidió que, que hagamos barras, y yo no sé por qué, o sea, yo no acuerdo en qué momento fue, o sea, eso sí me acuerdo, pero no sé si antes de este episodio, de las barras en Ginebra, habré, me habré, no sé, si me colgaba, así como mono, me gustaba así, el tema de balancearme, así como mono, en una barra, pero el hecho es, que el profesor le pedía a los alumnos, uno por uno, a ver, hagan barras, entonces así, ponte, uno, a dudas penas, alcanzaba una barra, otro, dos, tres, cuatro, así, y de repente llegó un chico que era así, era, era, mulato, mulato, creo que se llamaba Janik, Janik hizo, Janik hizo diez barras, sí, fue el que más hizo, de repente me tocó a mí, y yo como que, no sé, se me hizo facilito, o sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, así, y cuando iba por la diez, este Janik lanza el comentario, soy latino, y yo batto todo el mundo, este latino quiere, quiere ganarle a todo el mundo, sí, como que, como que yo quiero hacerme el bacán, y nada que ver, o sea, fue algo así espontáneo, que de repente me di cuenta de esta facilidad para hacer barras, creo que llegué al número once, o sea, le gané por una, y ya, ya dejé de hacer, pero, pero me demora, o sea, a mí me encanta hacer barras, de hecho, si fuera por mí, hiciera barras todos los días, me encanta colgarme una barra, y hacer de todo, tocar la barra con los pies, llevar las rodillas a los codos, a veces hago unas maniobras, y medio peligrosas, y se ponen nerviosas, y ahora vas Carla y Cristina, cuando vean los videos en Instagram, que publico, porque la plena que sí se ve súper arriesgado, pero yo tengo un agarre súper fuerte, como ya les expliqué, como enfermedad, no tengo, es motricidad fina, pero sí tengo motricidad gruesa, o sea, mi agarre es súper fuerte, o sea, no hay, no hay probabilidad de que se me vaya de repente a, a soltar la mano, o sea, no, todo momento, el agarre es súper, recontra que es súper fuerte, así que no hay peligro, en todo caso, el tema de las barras siempre me ha gustado, siempre me ha gustado desde los catorce años, de ahí, yo comencé a ir al gimnasio, así oficialmente, en Bruselas, cuando cumplí veinte años, me parece, ya cuando estaba, cuando ya terminó, terminando el colegio, ya en la universidad, ahí comencé a ir regularmente al gimnasio, iba así prácticamente todos los días, un gimnasio que estaba en el centro de Bruselas, yo vivía a las afueras de Bruselas, llevaba siempre un bolso ahí, todo para cambiarme, etcétera, yo creo que iba con Nuño, con mi querido amigo Nuño, o con Andrea, con Mateo, con Claudio, ahí, con algunos, con algunos amigos, nos turnábamos, íbamos juntos, era chévere, me encantaba, me encantaba ir al gimnasio ahí, hacer todo tipo de ejercicios, de movimientos, de ahí en Ginebra, cuando volví a Ginebra en el 2001, 2001, 2002, 2003, ahí también iba todos los días, se llamaba Kisea Treninge, un gimnasio que quedaba justo al frente de la universidad, ahí fue que les conté, pues en el capítulo sobre el racismo, les conté este episodio, pues no, esta anécdota bastante negativa y turra, yo iba caminando ahí con mi bolso, con mi bolso negro, donde estaban mis zapatos, mis shorts, mi camiseta, una toalla, y mis libros también, y llegó así un carro de policía, con las sirenas todas, uh, 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 se para el carro, se bajan las policías, y ¿Qué es que le da un tonzac? 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 ¿Qué hay en tu bolso? ¿Qué hay en tu bolso? Deja ver, deja ver qué hay en tu bolso. Mira nomás, mira, o sea, lo abro así, y ya pues vieron que había cuadernos, libros y ropa para hacer ejercicio. Estos tipos no sé qué habrán pensado, que iban a encontrar droga, armas, yo qué sé, pero fue súper turro, en todo caso, ese episodio. De ahí ya cuando vuelvo a Ecuador, en el dos mil, en el dos mil tres, en el dos mil tres, ahí, de una en tres, me acuerdo, se llamaba Hypergym, el Hypergym, el Hypergym, Hyper, bueno, sí, Hyper sería, Hypergym, quedaba en Urdeza, ahí ya, obviamente, cerquita de mi casa, pues no, de las lomas, desde la más urdeza hasta, hasta el Hypergym eran, qué sé yo, en carro, unos cinco, diez minutos, ahí también iba bastante, iba de forma, sí, corriente, siempre, prácticamente, no todos los días, pero bueno, lunes, miércoles, viernes, así, bastante, a veces también los fines de semana, cuando había chance, etcétera, de ahí me acuerdo que cuando yo ya me casé, en el dos mil nueve, ya vivía en San Borondón, ahí comencé a ir al Flexgym, que cabía en la piazza, también, así, o sea, como que, un hábito adquirido, que se ha mantenido, y que lo mantengo, con el pasar de los años, y que nunca lo voy a perder, o sea, yo no puedo concebir, mi vida sin hacer ejercicio, sin ir al gimnasio, del Flexgym, de ahí fue el salto, al CrossFit Culture, de mi querido amigo Max, mi llave, ahí también iba, bastante, siempre, 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 al CrossFit, ahí, como que, fue súper héroe al CrossFit, porque ahí como que descubres, ¿no?, esta forma de hacer ejercicio, totalmente diferente, era un gimnasio, porque a veces, claro, tú vas al gimnasio, y te demoras entre 40 minutos, a una hora, haciendo todo tipo de ejercicios, en cambio, el CrossFit, los WOD, que es Work of the Day, el WOD, por ejemplo, puede haber un WOD, que te dure 25 minutos, y te sacaste la madre, sales así, que ves, que sientes que has trabajado todo, todo, las piernas, los brazos, el abdomen, la espalda, es una cosa impresionante, en 25 minutos, 30 minutos, cada día, un WOD diferente, hacer flexiones de pecho, hacer sentadillas, hacer burpees, hacer abdominales, hacer el tema de los movimientos, así con la barra, subir la barra, bajar la barra, el tema de los pies a la barra, justamente, que me encanta, Toast, Toast to Bar, que me fascina, hacer ese ejercicio, así, fue lo máximo, realmente, esa época, me encantaba, era fijo, en CrossFit Culture, hasta que, nació, José María, me acuerdo que seguía yendo, con José Alfredo, pero con José María, como que no sé, o sea, ella, tener dos hijos, implica mucho más tiempo en casa, para estar con ellos, para mí, es importantísimo, pasar tiempo con mis hijos, entonces, como que, el tema del trabajo, dos hijos, etcétera, y eso me complicaba más, y al CrossFit, y comencé ya, a partir del año 2014, me parece, comencé así, a bajarme aplicaciones, para hacer ejercicio en el teléfono, y hacer así, con el teléfono, me acuerdo que la primera, que me bajé, que me encantaba, era una, una, una de flexiones de pecho, push-ups, que tú hacías el movimiento, o sea, ibas bajando, y, y el teléfono, detecta, el movimiento, y te van contando, las aplicaciones, de hecho, aquí la tengo, aquí la tengo, que la tengo, y, y el sonido es súper, o sea, es chévere, por ejemplo, empiezas en el teléfono, ahí ve, hay una, hay una mujer que te habla, o sea, esta, esta mujer, te habla, reacciones, y vas a decir, no sé, te las van contando, así, una por una, una, una por una, te las va contando, increíble, yo, esa época, hacía, hacía cien, cien flexiones de pecho al día, o sea, sin ningún problema, y mi desafío era, hacer cien flexiones, en, en dos minutos, cien flexiones, en un minuto y medio, cien flexiones, entre, bueno, entre, entre un minuto y medio, y cinco minutos, digamos, era, era, el objetivo, es bacansísima la aplicación, es de Runtastic, 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 le pertenece a Adidas, Runtastic tenía, aplicación para flexiones de pecho, para squats, y para sit-ups, que vienen a ser, abdominales, y squats, sentadillas, de ahí, te conseguí otra mucho mejor, que es Adidas Training, ahí tienes, una cantidad impresionante, de, de sesiones de ejercicio, o puedes personalizarlos, o sea, es, es increíble, realmente, me encanta, con esas aplicaciones, me mantuve, desde el 2014, en adelante, o sea, prácticamente, tres, siete años, y ya después, ahora últimamente, estoy yendo al gimnasio, del Country Club, que es increíble, súper, súper, chévere, todos los ejercicios que tiene, todas las máquinas que tiene, es, es súper, increíble, y, se me hace súper cómodo, porque dejo a mis hijos en el colegio, y después ya voy, directamente, al gimnasio del Country, y ya, ya luego ya voy a la casa, todo, y me baño, desayuno, etcétera, ya me voy después a trabajar, y en todo caso, algo también que me parece chistoso, es como que, el tema de, las diferentes formas, de que la gente tiene de, o sea, de, de los sonidos, ¿no? De hacer ejercicio, o sea, a veces, me da risa, ponte, ves así una persona, un tipo así, pues, quiere levantar así como que, demasiado peso, lo ves, que es una que está, que puja, que puja, tu peso, este tipo ya se le va a salir el alma, se le sale, se le va a salir algo, unos gritos, es impresionante, realmente, en serio, parece que estuviera pujando, ¿no? Unos sonidos así, impresionantes, ves que la cara tiene toda roja, se le van a reventar las venas, me muero de risa cuando veo eso, yo me acuerdo cuando hacía crossfit con Max, Max se moría de risa, porque yo, ya llegaba a un punto, que no podía más, insultaba, es así, hijo de tal, hijo de esto, pu, chu, me ponía a insultar así durísimo, se moría de risa Max, y obviamente la gente, las otras personas que hacían el, el WOT, también ahí con este man, que está loco, pero era mi forma de, como que de, qué sé yo, de liberar toda la atención, el estrés ahí, de darme más ánimo, para seguir con la, con el WOT, con la rutina hasta el final, pues claro, a veces ponte, qué sé yo, te pedían hacer, qué sé yo, cien sentadillas, ibas por las sentadillas en 95, entonces ya las cinco últimas, no podías más, entonces ya, mi forma de, de animarme era, insultar, decir malas palabras, pero claro, la verdad es que, cada cual tiene, tiene su manera, obviamente ahorita, cuando voy al country, no me voy a poner a gritar, chu y pu, hijo de P, no, ahí me, me aguanto nomás, a veces así como que respiro un poco más, respiro más rápido, pero bueno, en todo caso, ya es cierto, y algo que, como que sí, me parece, cuando hago ejercicio en mi casa, siempre con música, pues no, con música así, música que te motive, yo tengo una, una, un playlist, en Spotify, que se llama justamente, le puse Adidas Training, por la aplicación que utilizo, cuando hago ejercicio, voy a contarles ahí, las canciones que tengo, en este playlist, de Adidas Training, tengo por ejemplo, de Karate Kid, dos canciones, de Rocky, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, le tengo, de Final Countdown, le tengo una canción de Top Gun, le tengo, We Are The Champions, We Will Rock You, I Want To Break Free, Another One Bites The Dust, Here Come The House Pepper, Living On A Prayer, What Is Love, algunas canciones, ahí que, que te motivan, que te animan, obviamente a veces hago, con reggae, otras veces hago con rap, otras veces con merengue, pero la música, el ejercicio, van súper bien de la mano, así que, ejercicio es vida, siempre mi eslogan, ¿no? Así que ya saben, siempre están a tiempo, de dejar, de lado, si llevan una vida sedentaria, están a tiempo para, para comenzar a moverse, ¿no? poco a poco, poco a poco, caminar, andar en bicicleta, trotar, hacer fricciones de pecho, abdominales, sentadillas, barras, lo que sea, pero siempre es, importante, estar activo, así que, bueno, aquí estuvimos, con el episodio, número, veintiocho, veintiocho, ojalá, ojalá, ya, se enrumbe el tema, y obtenga la regularidad, que había prometido, para la próxima semana, se viene el feriado, de carnaval, nos vamos a Cuenca, de jueves, hasta, perdón, de sábado, hasta martes, así que ahí, va a ser un poco complicado, la grabación, pero de ley, ya la próxima semana, cuando vuelva el feriado, hay prometido, el episodio, número, veintinueve, que lo quería hacer, acerca de las entrevistas, ¿no? vamos a ver cuándo, cuando se concreta, la entrevista, y voy a contarles, acerca de todas las entrevistas, que he hecho, todas las que he hecho, ¿no? Tanto a, el mundo del cine, o de la música, o del deporte, etcétera, así que nos reencontraremos, la próxima semana, sin falta, muchas gracias a todos, por la, por escucharme, por los comentarios, por estar pendientes, así que, ya saben, disfruten la vida, la vida es un carnaval, no hay tiempo, para llorar, sino para reír, un abrazo para todos, au revoir, os bid'accent, arrivederci, goodbye, ciao, ciao.